La mano irá arriba de todo pasión, esta tarde de calor Saludos para Juan y feliz cumpleaños, para mi hijo Ciel que le damos feliz cumpleaños hijo Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tu no estas Y como dice Porque me duele ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no se disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón te olvida Ahora sí no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ahora sí no se olvida y no se va, no se va, no se va El recuerdo no se va, no se va, no se va El recuerdo no se va, no se va, no se va Para la tía Lita, que se está recuperando Para ahorita y producción, no me pronto para allá Para la gente de Bolivia, Camila Blanco El próximo fin de Santa Cruz y en Cochabamba Papá dale Hoy volví a verte Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres es? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté ¿Qué quieres es? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener ¿Y cómo dices? Ella supo siempre que parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero beber Sí, sí Machámonos los dos, ¿qué te parece? Sí Mirar juntos el sol cuando amanece Sí Qué lindo es este amor y cómo crece Sí Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres es? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres ¿Qué eres? No me importa que tu novio esté ¿Qué quieres es? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener Y con las palmas arriba, 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 arriba Para Johnny el pelado, para el guachi perro Un saludo grande, amigo, buena suerte ahí Hasta la gente del potrero, a la gente de la matanza La ferrere dice Para tanto un saludo grande Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres Bésame un día de esto, mami, yo te volveré a tener Para el... Para el...